Buenos días compañeros, mi nombre es Diana Elizabeth y hoy jueves 23 de febrero les doy una cordial bienvenida a la tercera sesión del coloquio Garantías Individuales y Derechos Sociales, en el cual se hablará de la obra de Salvador Alvarado y la Constitución de 1917, tema expuesto por nuestro querido profesor y doctor Salvador Alvarado Garibaldi, licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana, doctor en Administración Pública, diplomado en Ideas e Instituciones por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, diplomado en Políticas de Juventud por el Ministerio de Educación y Cultura y el Instituto de la Juventud de España, autor de los libros Jóvenes y Drogas y Apuntes para el Análisis del Estado, coordinador y coautor del libro colectivo Revolución y Estado Mexicano, Las Promesas del Pasado, Las Deudas del Presente, recientemente publicó el libro de texto titulado Desarrollo Ciudadano y ha impartido conferencias, cursos y talleres a nivel nacional e internacional y ha formado parte de distintos comités de evaluaciones nacionales, como el Premio Nacional de la Juventud o Comisiones Dictaminadoras en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Actualmente es titular A de tiempo completo en la Escuela Nacional de Trabajo Social, es consejero universitario en la UNAM y también es dictaminador externo en Programa de Conversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social. Doy inicio a este coloquio, contamos aproximadamente con una hora y 20 minutos para dejar un espacio para dudas y comentarios. Doctor, bienvenido, es un verdadero honor poder tenerlo como exponente en esta ocasión. Les pido un cálido aplauso para darle la bienvenida. Muchísimas gracias por estas palabras de presentación. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes esta sesión del coloquio Garantías Individuales y Derechos Sociales. Antes de entrar en materia, ya concretamente el tema que nos toca desarrollar, es hablar de la vida y obra de Salvador Alvarado y su impacto en la Constitución de 1917, permítanme hacer una breve contextualización en el marco de nuestro coloquio, relacionar este tema con las dos sesiones previas, la Convención de Aguascalientes es decir, la discusión en el Constituyente en materia de Derechos Sociales. Esto así porque esta figura que hoy vamos a analizar va a tener un impacto muy positivo, muy importante en la conformación de los temas relacionados con la atención social que van a quedar contenidos en nuestra Carta Marca. Y tiene una relación muy estrecha con lo que sucede en la Convención de Aguascalientes. Si ustedes recuerdan, nuestra deponente, la doctora Lloria Villegas, nos mencionó que en la Convención de Aguascalientes se discuten dos grandes proyectos de nación. Es el preludio de la guerra entre facciones, los convencionistas por un lado y los constitucionalistas por otro, pero es importante precisar que lo que se discute en la Convención de Aguascalientes finalmente es la discusión del proyecto de nación que habrá de imponerse en nuestro país. Y no es, por tanto, una disputa entre ambiciones personales inconfesables, como en muchas ocasiones se ha pretendido señalar, sino que es la expresión de proyectos de nación opuestos, antagónicos, uno, el concepcionalismo, que enarbola los intereses de las clases medias, rurales y urbanas, como de la naciente burguesía nacional. Y por otro lado, tenemos la expresión del proyecto popular que expresa los intereses de los hombres del campo, de los rancheros y de las comunidades indígenas. Entonces, tenemos dos grandes proyectos de nación confrontados a la luz de la Convención de Aguascalientes. ¿Cuáles son los antecedentes de la Convención de Aguascalientes? Bueno, primero, que van a las diferencias entre Carranza y Villa a raíz de la toma de Zacatecas. Es decir, Carranza tiene un temor a raíz del crecimiento y del empoderamiento de la dirección del norte y quiere evitar que Villa llegue al centro del país y tome la ciudad capital y con ello consume la derrota del Ecrásito Federal de Aguascalientes. Por ello es que él ordena a Páfilo Matera que tome la ciudad de Zacatecas, pero éste se ve impedido de hacerlo y desobedeciendo las órdenes de Carranza, Villa toma la ciudad de Zacatecas. Ahí hay una diferencia, un enfrentamiento muy fuerte. Carranza incluso desconoce a Villa como jefe de la Comisión del Norte. Los generales de la Dirección del Norte no aceptan la destitución y exigen que Villa permanezca al frente de la Dirección del Norte. A raíz de esa confrontación, se hacen las pláticas, el Pacto de Torreón, que establece entre los acuerdos que se realizará una convención de generales a partir de la cual se discutirá el proyecto de nación que habrá de conformarse. Es por ello que en la Convención del Aguascalientes es una zona neutral porque el sur lo dominan los grupos zapatistas, el centro norte, los grupos villistas y el resto del país, bueno, que está en manos de los constitucionalistas. Se piensa en Aguascalientes porque es una ciudad neutral en donde ninguna de las fuerzas tiene predominancia y ahí se convocan a los generales revolucionarios. Para ser representado en la Convención de Aguascalientes se requiere que el general en turno tenga por lo menos un mando de tropas de más de mil efectivos. Todos los generales que participan en la Convención de Aguascalientes tienen por tanto mando de tropas de más de mil efectivos. Los acuerdos de la Convención de Aguascalientes van a ser fundamentalmente suscritos por todos sus participantes incluso van a firmar la bandera esa anécdota que nos platicaba la doctora Villegas que los zapatistas, bueno, se van a mojar precisamente de eso fundamentalmente Antonio Díaz Obrino. Pero el resto de los generales convencionistas de la Convención toman muy en serio su papel durante el desarrollo de las discusiones en la Convención de Aguascalientes. Y el acuerdo inicial es la denuncia, pedirle la denuncia a Carranza la renuncia a Villa, Carranza como encargado del Poder Ejecutivo y Villa como jefe de la División del Rorte. Naturalmente Carranza no acepta un acuerdo de esa naturaleza y Villa sí, en primer momento, lo acata, incluso una de sus muy conocidas barbuconadas dice, bueno, esto se resuelve de una manera muy sencilla. No solo renunciamos, sino que nos pasen por las armas a los dos, así que nos fusilen, dice Villa. Lo cierto es que tampoco estaba muy dispuesto a renunciar y menos a ser pasado por las armas. Son dos proyectos de país los que se están discutiendo y no son solo las emociones personales de estos dos sujetos, Carranza, por un lado, y Villa. La discusión en la Convención de Aguascalientes desemboca en un acuerdo en donde se quiere salvar la guerra entre estos dos ejércitos poderosos, la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur, por un lado, y por otro, las grandes divisiones del Noroeste, del Noreste, fundamentalmente, encabezadas por Álvaro Obregón y Pablo González, se quiere, justamente, evitar esta confrontación y el acuerdo es designar un presidente en la Convención de Aguascalientes. Eudlalio Gutiérrez es nombrado presidente de la República, lo cual confronta, justamente, a Carranza porque, recordemos, el plan de Guadalupe en su artículo quinto señalaba que una vez que se derrotara al Ejército Federal, el encargado del Poder Ejecutivo se había denunciado Carranza. Entonces, tenemos, justamente, los tambores de guerra ya claramente anunciados. Por un lado, un presidente designado por la Convención de Aguascalientes, por otro, un encargado del Poder Ejecutivo que emana de la legitimidad del plan de Guadalupe. las diferencias son insalvables, la guerra es inminente. Y vamos, ustedes conocen la historia, esto se resuelve justamente en las batallas del Bajío con la derrota de los ejércitos villistas y posteriormente con las derrotas de los zapatistas en el centro sur del país. ¿Pero dónde está Salvador Alvarado en este mundo? ¿Dónde está este personaje? Bueno, Salvador no participa en la Convención de Aguascalientes. Voy a ir pasando una serie de fotografías para apoyar el texto y aquí tenemos una foto de la Convención de Aguascalientes donde en el centro está Álvaro Obregón, está Roque González Garza, y Lucio Blanco, figuras importantes pero Alvarado no participa en la Convención de Aguascalientes. Es un hombre que tiene mando de tropas, que tiene más de mil efectivos a su cargo. ¿Pero por qué no está en la Convención de Aguascalientes? Bueno, no está en la Convención de Aguascalientes porque previo a los acuerdos para designar un presidente provisional Edulamio Gutiérrez El enfrentamiento entre villistas y carrancistas es tan fuerte que en Sonora el pregobernador Maitorena de filiación villista hace preso a Salvador Alvarado. Lo mete a la cárcel y está detenido en la cárcel de Hermosillo, está a punto de ser fusilado justamente en el preludio de la guerra entre convencionistas y constitucionalistas. Salvador es parte del constitucionalismo. Pero hay una hay una serie de gestiones aquí hay un telegrama suscrito por Venustiano Carranza donde dice atento mensaje hago gestiones necesarias para libertar Reus a que te refieres hay una serie de gestiones para liberar a Alvarado y va a ser muy interesante que en las discusiones de la Convención de Aguascalientes para su liberación previo Luz Garibaldi aquí va por un papel muy importante porque va a ser la esposa de su hermano menor Andrés Alvarado pero siempre va a estar de hecho se conocen desde niños y durante la adolescencia van a tener una relación muy cercana van a estudiar juntos Luz Garibaldi va a heredar una pequeña biblioteca de autores socialistas radicales viene de una familia de luchadores italianos Luz Carbonari de corte anarquista y bueno hay una pequeña biblioteca en esa casa Luz Garibaldi en donde van a abrevar de Legón de Rousseau de Colter van a hacer sus primeras lecturas juveniles tanto Salvador como con Luz y entonces van a tener una relación tan cercana que durante la prisión que vive Alvarado en Hermosillo quien va a ser las gestiones de liberación va a ser justamente Luz Garibaldi y entonces va a ser un personaje interesante porque se va a mover entre generales se va a relacionar con la alta jerarquía militar incluso ustedes ven esta es una una instrucción de la comandancia militar de Sonora y dice sirve a expedir pase militar primera clase por cuenta de la Secretaría de Guerra y Marina Luz Garibaldi es una mujer que se mueve justamente en el ámbito de los militares de mayor jerarquía hay una hay una carta en la cual Salvador le da instrucciones a Luz Garibaldi y le dice a ver es necesario que hagas gestiones ante la presidencia al encargado del poder ejecutivo Carranza para ser liberados y si en dos días no hay respuesta comunicarse con el general Eduardo Jalle Eduardo Jalle es uno de los representantes carrancistas justamente en la convención de Aguascalientes que se va a acercar a su caso y un acuerdo de la soberana convención de Aguascalientes va a ser justamente la liberación de Alvarado el siguiente por favor es un telegrama de Alvaro Obregón en donde señala asamblea erigida convención soberana ordenó libertad de presos que le dan Alvaro entonces Alvarado queda liberado justamente como un acuerdo de la convención de Aguascalientes esto va a reacturar la figura de este personaje porque una vez que es liberado se dirige a la ciudad de México y se pone nuevamente a las órdenes de la democracia de la democracia pero ¿quién es Salvador Alvaro? ¿dónde nace? ¿qué es lo que hizo? esas son las preguntas obligadas insisto es liberado por la convención de Aguascalientes se dirige a la ciudad de México en la ciudad de México es designado jefe de la plaza de la ciudad de México y jefe de la línea Veracruz Puebla Tlaxcala por lo cual se reposiciona en el ejército y está dispuesto a disputarle el liderazgo a Álvaro Obregón al frente del ejército constitucionalista pero vuelvo a la pregunta ¿quién es Salvador Alvarado y por qué esa rivalidad con Álvaro Obregón en estos momentos? bueno pues Alvarado es un personaje poco estudiado tanto en su biografía como en su obra es un personaje que es conocido en ámbitos locales pero a nivel nacional lamentablemente su obra es poco reconocida es sinaloense por nacimiento sonorense por adopción él describe en su libro en su libro La reconstrucción de México allá en mi pueblo mi polvoriento Potan lo que pasa es que él se siente sonorense aunque nace en Juliacán y por otro lado es yucateco por convicción y hay quien dice que también por conveniencia porque adopta y se le reconoce como yucateco después de haber estado tres años en la península y bueno pues tiene la intención de participar en el proceso de elección de gobernador constitucional en 1917 pero ¿dónde nace? nace en Sinaloa pero desde que nace es un personaje con singularidades con aspectos muy muy particulares su acta de nacimiento es muy singular nace en Juliacán en Sinaloa el 16 de septiembre de 1880 su padre Timoteo Timoteo Alvarado lo registra ustedes verán es hijo de Antonia Rubio y de Timoteo Alvarado pero es muy interesante el acta de nacimiento dice presenta vivo al niño y lo registra como hijo natural es decir no aparece por ningún lado el nombre de la madre y eso da ha dado origen a una serie de anécdotas y leyendas que si le da tiempo les comentaré algunas de ellas porque en verdad la vida personal y sentimental de Salvador Alvarado es un tanto dramática da como para incluso alguna novela o una película porque este hecho de que lo registran como hijo natural ha dado origen insisto a una serie de leyendas es hijo de Timoteo Alvarado este hombre es el padre Timoteo Alvarado es oriundo de Tepic Nayarit y tiene cuatro o tres hermanos el siguiente es este es hermano mayor Filiberto que va a tener un desenlace trágico en su vida el hermano menor es la siguiente es Andrés Alvarado este hombre es el esposo de Luz Garibaldi y va a ser todo lo opuesto a Salvador Alvarado Salvador Alvarado es un personaje que desde el jovencito es un preocupado por los problemas sociales es un interesado es un apasionado de la química es un jovencito que se caracteriza por la seriedad el compromiso el trabajo a diferencia del hermano menor que es todo lo conmigo le encanta la fiesta la parbanda desde muy jovencito es aficionado al trago a las mujeres al trago y a la fiesta en ese orden pero además cantaba y cantaba muy bien entonces bueno pues era un personaje además estaba feo el angelito y en cambio don Salvador pues estaba un tanto rebordete con los ojos extraviados decía mi abuela entonces este es el que le gustó y este es con el que se casó y con el que tuvo la siguiente cuatro hijos con Andrés Salvador Alvarado nunca va a tener hijos lo digo porque por ahí hay algunos textos que señalan que en Yucatán aparece un capitán Alvarado que dice que es hijo de Salvador eso no puede ser Salvador tuvo tres mujeres conocidas este no sé probablemente algunas otras más pero bueno de las tres con las tres que tuvo relaciones jamás tuvo hijos pero se dedicó aún estando en la guerra algunos echando tiros algunos escribiendo libros se dedicó al cuidado de los hijos de su hermano que se la vivía en la paranda y en la fiesta estos son la anterior por favor este es Luz Garibaldi este es mi papá este es el Moteo el Moteo Vicente Alfonso y el Pequeño Salvador el Sendo Tío Salvador esta familia va a ser muy importante durante la vida de Salvador Alvarado porque insisto va a ser justamente el que se va a encargar del cuidado de estos de estos jovencitos Salvador desde muy jovencito tiene profundas preocupaciones por lo que está pasando en el país le duele le da tristeza le lacera la existencia de un país tan rico y con un pueblo tan pobre siempre es un hombre que se pronuncia en contra de la injusticia y de la salvaje explotación a las que son sometidos los indios en el campo los campesinos y la salvaje explotación que se vive en las zonas urbanas principalmente en la industria textil y en la industria minera que va a ser uno de los espacios en donde va a trabajar en búsqueda de la insurrección de las uvas dejemos que sea el mismo Salvador Alvarado el que nos narra como es que se involucra por primera ocasión en una serie de actividades de carácter político dice en su libro mi actuación en su libro la reconstrucción la la reconstrucción la la reconstrucción la reconstrucción de México dice empecé a sentir la necesidad de un cambio en nuestra organización social desde la edad de 17 años cuando allá en mi pueblo Potam Río Yaqui veía yo al comisario de policía embriagarse casi a diario en el billar del pueblo y en compañía de su secretario del juez del maestro de la escuela del agente de correos y de algún comerciante o de algún otro oficial del ejército personas todas que constituyan la clase influyente y directora de aquel mundo 17 años tiene y ya le grita esta desigualdad que circunda al país ávido lector se mantiene al día en el debate de las ideas políticas y sociales de Rousseau le seduce la idea de la voluntad general y la responsabilidad social del Estado recuerden ustedes que Rousseau es de los primeros en señalar que si bien la desigualdad que es imposible que desaparezca le corresponde al Estado por lo menos regularla atenuarla hay una cita maravillosa que en repetidas ocasiones aparece en los textos de Salvador Alvarado una cita de Rousseau que dice si intentáis dar consistencia a un Estado no consentáis la emergencia de los polos opulencia y miseria y uno de los polos nacen los tiranos y del otro de los polos los que son capaces de vender la libertad y Alvarado señalaba no puede permitirse la existencia en un país en donde hay gente tan poderosa que pueda comprar la libertad de los pobres y gente tan pobre que se ve obligada a vender su libertad va a ser también un lector muy ávido de San Simón de Roberto de Roberto Owen que son socialistas utópicos va a discutir con Marx y Spencer va a señalar sus diferencias pero sobre todo va a ser un personaje escocés de Samuel Smiles el que va a ser fundamental en su formación y en su vida a este hombre lo va a denominar Salvador Alvarado el modelador de voluntarias no está de más hoy en día leer un texto de Samuel Smiles que bien nos plantea que es la responsabilidad social la que tiene que privar cada uno de nuestros actos apenas rebasa Salvador los 20 años y el valle del Yaqui es un polvorín en el último año del siglo XX del siglo XIX se reanudó la prolongada guerra de los indios en este contexto la fatalidad toca las puertas de los Alvarado la familia pierde a Filiberto en la guerra con los Yaquis prisionero y torturado su muerte será espantosa el hermano mayor va a morir una hermana terrible justamente en la confrontación con los Yaquis recordemos que esta familia los Alvarado vienen ayudados por los Garibaldi a Sonora aprovechando la política de colonización que está impulsando el porfiriato en su fase final es decir poblar los territorios del norte es una misión entonces brindan una serie de facilidades pero son terrenos hostiles espacios en donde hay que defenderse justamente de los Yaquis en el caso de Sonora y recordemos en el caso de Chihuahua de los Apaches periódicamente desde el joven Salvador recibe el diario Regeneración en 1906 se incorpora al partido liberal de los hermanos Flores Magón y recién matrimoniado su primera mujer Francisca Bonilla deciden radicar en Cananea este reunión de gran agitación política justamente por eso eligen Cananea porque ahí va a conocer a Manuel M. Diegues miembro de la Unión Liberal de la Humanidad y uno de los organizadores justamente del paro en la mina de Cananea que después va a ser perseguido y hecho prisionero y va a ser guardadito en San Juan de Uruguay convencido de que la situación nacional es irremediable por medios políticos y mucho menos por la vía electoral inicia trabajos de conspiración las 18 horas del 19 de julio de 1910 es la fecha que han concertado para asaltar el cuartel federal y la policía de Cananea e iniciar la insurrección estamos hablando de meses antes del 20 de noviembre estos amigos se anticipan antecede esta llamada de insurrección antecede al llamado de Francisco y Madero sin embargo el grupo está infiltrado algunos de los dirigentes son aprendidos y ejecutados sumariamente y otros logran escapar entre ellos Juanje Cabral Pedro Baracamontes y Salvador Alvaro en la persecución los soldados federales llegan al domicilio de Alvarado agreden salvajemente a Francisca Bonilla y es tal la brutalidad de las agresiones que esta mujer primer esposa de Salvador Alvaro va a perder la razón y va a perder la vida pues años después en un sanatorio para dementes en el museo salvando la vida lo no traspasar las fronteras y se estableció en un pequeño pueblo de Rye en el estado de Arizona y responde al llamado de Francisco y Madero y el 3 de diciembre de 1910 recibe el nombramiento de capitán expedido por Francisco y Madero Alvarado en este momento va a ser conocido como un personaje un fiel seguidor de Madero y un opositor abierto en contra de la dictadura de Díaz esta imagen este dibujo es muy ilustrativo por un lado está ustedes pueden observar que la imagen nos muestra a Porfirio Díaz siendo fusilado y por otro lado está colgado el ejército federal esta imagen les pido que la recuerden porque al final de la explosión vamos a ver otra imagen pero en donde los personajes van a cambiar pero aquí es declarado como un férreo opositor a la dictadura y la imagen de la época así lo registra consumada la etapa maderista Madero logra hacer que renuncie Porfirio Díaz a raíz a raíz justamente de los ejércitos de Pascual Orozco y de Francisco Villa toman Ciudad Juárez desoyendo las instrucciones del propio Madero obligan a la denuncia a la rendición del ejército federal y a la denuncia de Porfirio Díaz y esta etapa maderista mal empieza porque Madero no va a cumplir los acuerdos del plan de Salud es decir el artículo 5 señalaba que se restituirían las tierras a las comunidades indígenas y que se conformaría un gobierno revolucionario lo cierto es que hay un pacto con la obligología porfiriana y obliga a los ejércitos que han llevado a Madero al poder los obliga a licenciarse cosa que no hacen los ejércitos sonorense el ejército sonorense y el de Chihuahua se niegan justamente a abandonar las armas a licenciarse en favor del ejército federal Alvarado va a quedar incorporado al ejército en calidad de mayor a fecha exacta de cuando se fue el mayor queda incorporado como mayor el 26 de mayo de 1911 queda incorporado como mayor y durante la rebelión al no cumplir los acuerdos del plan de San Luis Madero vamos a tener distintas insurrecciones primero la de Pascual Orozco después la de Zapata que van a desconocer al gobierno de Francisco Madero por el incumplimiento justamente de los acuerdos del plan de San Luis durante la rebelión de Pascual Orozco Alvarado va a poner un papel importante y ahí va a conocer un personaje con el cual va a entablar una rivalidad permanente ahí durante la rebelión de la Muertista se incorpora a la lucha Álvaro Obregón que no participa en la lucha contra el porfiriato que no participa en esta etapa maderista y durante la rebelión de Pascual Orozco aparece esta figura Álvaro Obregón con la cual va a tener una rivalidad permanente hasta su muerte Salvador Alvarado hay un anécdota que describe que cuando Alvarado conoce a a Obregón le comenta a los de Alibay he conocido un hombre muy singular no tiene duda ninguna es un hombre que tiene muy bien definido un proyecto su proyecto se llama Álvaro Obregón es un cuate que tiene una claridad meridiana en lo que quiere hacer una ambición de poder desmedida totalmente aquí está otro muy interesante Manuel M. Diegues Alvarado Álvaro Obregón y Eduardo que después la fueron súper muy importante en la Convención de las Calidades durante esta esta etapa en la Rebellión de la Huartista Obregón va haciendo sus pininos y se revela como excelente estratega militar al asesinato de 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 Madero uno de los más de los más firmes en exigirle al gobernador sonorense el desconocimiento de Victoriano Huerta del usurpador va a ser San Pablo de Madero pero Maitorena que era el gobernador sonora va a tomar una actitud vacilante no sabe si desconocer a Huerta hay solo dos gobernadores no reconocen tres el de San Luis que es hecho prisionero Abraham González el de Chihuahua que es asesinado y Venustiano Carranza el de Coahuila que encabeza la lucha por el restablecimiento del orden constitucional Sonora es vacilante y Maitorena hace cálculos y decide no arriesgarse pide una licencia por una grave enfermedad y entonces el Congreso Sonorense tiene que designar a un sucesor que es Ignacio L. Pesquera pues Alvarado va a ser de los más firmes en que es necesario desconocer a Victoriano Huerta y hacerle la guerra ante la vacilante actitud y literal huida disfrazada de licencia por aguda enfermedad del gobernador Maitorena Alvarado no concede al interino Ignacio L. Pesquera y al Congreso local duda ninguna cita Héctor Aguilar Camil cito a Héctor Aguilar Camil en la frontera anónima Alvarado dijo a los legisladores según Iván el grande si ustedes reconocen a Huerta nosotros los desconocemos a ustedes y a Huerta y acto seguido ordenó al capitán que venía con él que montara guardia en el sitio y arrestara a los diputados si esa misma noche no decretaban el desconocimiento de Victoriano Huerta así fue que el congreso local de Sonora decide desconocer al usuflador de Victoriano Huerta y se arma un ejército donde aparecen figuras muy muy importantes como las que vemos en esta fotografía aquí está Alvarado Francisco Bule Plutarco Elías Calles Álvaro Obregón ah no este es Ignacio Urbale Francisco Bule y Eugenio Martínez tres que después van a tener una vida muy intensa una discusión muy fuerte durante los años 20 del 20 al 24 que es la muerte de Alvarado estas tres figuras van a estar estrechamente vinculadas a través de una confrontación entre ellos esta foto también es muy bonita esta seguramente alguno de ustedes la conoce está en el vagón del centenario de la constitución que circula en la línea 2 la línea azul del metro el ejecutivo interino de Sonora Ignacio L. Pesqueira dividió al estado en tres zonas militares el norte bajo el mando de Juan G. Cabrán el centro para Salvador Alvarado y el sur con Benjamín Gil al frente el nombramiento más importante sin embargo el de jefe de la sección de guerra fue para Álvaro Obregón distinción que propició una insalvable rivalidad entre Alvarado y Obregón Salvador lo acusa siempre de advenerizo un cuate que no participa en la fase inicial de la revolución y por otro lado Álvaro Álvaro Obregón va a reconocer en sus memorias 8 mil kilómetros en campaña en Salvador Alvarado iniciativa oportunidad de heroísmo pero desconfianza absolutamente quien maneja esta hay una hipótesis de por qué Obregón es designado jefe de Alvarado es Felipe Ávila y Pedro Salmerano el último libro sobre la revolución mexicana cito la página 42 142 Pesqueira nombró a Obregón jefe de la sección de guerra porque le temía menos que a los hombres más radicales y de trayectoria más sobresaliente como Salvador Alvarado y Benjamín pero Obregón no era hombre que dejara pasar oportunidad pensando que podía controlar al joven Obregón Esqueira lo designa dado que conoce a los otros como son radicales con los cuales le van a exigir un enfrentamiento directo con sobre todo los hacendados en Sonora para financiar la guerra él cree que puede pactar con Obregón que además es un hacendado entonces no hay que olvidar eso hay un acuerdo ahí de intereses y por tanto bueno pues se designa a Álvaro Obregón como el jefe de la sección de guerra la sobresaliente participación de Alvarado en las batallas de Santa Rosa y Santa María como los ascensos a Coronel el 4 de marzo de 1913 y luego a General Brigadier el 28 de mayo de 1913 acrecientan la rivalidad con Obregón quien es designado por Venustiano Carranza jefe de la división del noroeste la división más poderosa del ejército constitucional otra vez Alvarado se siente relegado se siente y ha sido desplazado por Álvaro Obregón al ser designado jefe de la división del noroeste por Carranza Obregón emprende su triunfal campaña al sur no sin antes deshacerse de Alvarado al dejarlo como responsable del sitio de Guaymas la siguiente en el sitio de Guaymas es un reducto del ejército federal lo deja con una serie de efectivos para evitar que se pueda mover el ejército federal estacionado en Guaymas y de esa manera también evita insubordinaciones de Alvarado porque en la batalla de Santa Rosa y en la batalla de Santa María hay un momento de gran tensión entre Alvarado y Obregón al grado tal que Ignacio L. Pesqueira tiene que intervenir y ponernos en orden incluso hay un momento muy tenso en donde el gobernador interino Pesqueira le dice a Alvarado a mi señor este es su jefe le guste o no le guste entonces pero ya insisto las diferencias entre ellos ya eran insalvables la revolución es un verdadero huracán un huracán de violencia a raíz justamente de la explotación salvaje a la que ha sido sometido el hombre del campo los obreros en las ciencias zonas industriales y va a ser un huracán que va a involucrar que va a afectar a todos mujeres aquí vemos una foto representativa de las soldaderas que poco son reconocidas en la historia de la revolución mexicana el papel de la mujer lamentablemente es muy poco reconocido y fue fundamental tanto echando bala como en la parte en la retaguardia justamente pues cuidando a los heridos llevando a la alimentación de los soldados etc hay un papel muy importante que ha sido poco valorado en la historia nacional involucraba a niños niños en ambos bandos aquí fíjense nada más estos jovencitos estos noveles guerreros carrancistas soldados carrancistas en agua prieta son dos pequeñines son dos niños eso en el ejército revolucionario y los de enfrente hacían lo mismo que es el ejército federal esta foto es muy muy ilustrativa pero involucraba la guerra también mujeres niños a los indios esta foto es la siguiente son los yaquis los indios yaquis que después de una interminable guerra entre yaquis y llores los blancos por las tierras durante la revolución los yaquis participan en el ejército sonorense y es que esta foto es muy interesante era la capacidad del armamento que tenía el ejército sonorense eran soldados en toda la línea es decir no eran como el caso de los ejércitos populares en donde era la convicción la idea un tanto romántica del cambio no esos eran soldados a los que se les pagaba si los ejércitos sonorense y el ejército de Chihuahua pagaba a sus militares en un momento en el que el campo estaba en crisis la industria estaba en crisis una actividad que garantizaba la remuneración era justamente hacer la guerra y eso involucraba a los hombres del campo aquí vemos otros ejércitos la siguiente entonces tenemos un país armado un país incendiado en donde todos los sectores están involucrados en la guerra bueno regresamos con Alvarado al terminar la convención de aguas calientes al recobrar su libertad se dirige a la capital de la república donde Carranza en noviembre de 1914 lo designa jefe de la línea Veracruz Puebla y Tlaxcala intenta por tanto a partir de este nombramiento disputarle el liderazgo del ejército constitucionalista a Obregón su última batalla importante en el centro será el centro del país será en Puebla estuvo a punto de perder la vida pero su vida va a dar un viraje muy importante porque la siguiente por favor ahí está con Carranza un vagón que hacía de oficina bueno pues el 18 de enero de 1915 es nombrado jefe del cuerpo del ejército del sureste que comprende los estados de Tabasco Campeche Chiapas Yucatán y Quintana Roo dice en Francisco José Paoli que Alvarado no tomó aquella orden con entusiasmo él se consideraba un hombre de armas y el relevo de Puebla lo juzgó como una ofrenda Obregón había vuelto a sacarlo de la jugada como antes lo había hecho en la campaña de Sonora lejos estaba el general Alvarado de pensar que dicho nombramiento cambiaría su vida la de miles de yucatecos pues significaba la posibilidad de luchar con otras armas para hacer justicia las ideas las leyes y la política cuando Salvador Alvarado llega a Yucatán la confrontación entre los ejércitos constitucionalista y convencionista estaban en pleno acogero la balanza parecía favorable a las fuerzas de Villa y Zapata los carrancistas que estaban urgidos de recursos económicos para financiar la guerra de Finitoria solo contaban con tres fuentes de abastecimiento tres fuentes de recursos el petróleo de Tampico la aduana de Veracruz que apenas habían recuperado de los estadounidenses y el Enequén de Yucatán los dos primeras dependían de los impuestos pero el oro verde y el Enequén podía explotarse y venderse directamente en un escenario de alta demanda derivado de la primera guerra mundial la siguiente cuando cuando Salvador llega a a Yucatán está justamente la primera guerra mundial en pleno y entonces pensemos en un momento en el que todo lo que necesitaba trasladarse transportarse en sacos en bolsas que ahora se producen de manera sintética con derivados del petróleo bueno antes todo tenía que ser a través de lazos de mercates que el Enequén era fundamental para esta industria es decir el 80% de la producción mundial de Enequén lo producía Yucatán entonces era una riqueza impresionante la que había que administrar en este orden de ideas no es fortuito que el carrancismo vio a Yucatán como su principal fuente de aprovisionamiento Alvarado fue enviado ahí para organizar la reserva económica de la revolución para usar los términos de don Luis Cabrera que era entonces el principal estratega e ideólogo del carrancismo la sociedad yucateca era el estado más rico en ese entonces Yucatán era el estado más rico del país y era una sociedad segmentada una sociedad polarizada por un lado una casta divina como la denominó Salvador Alvarado los grandes hacendados yucatecos una plutocracia de 12 familias aproximadamente que concentraba la riqueza yucateca asociada con el capital norteamericano el international harvester y por otro lado más de 300 mil mayas explotadas en las haciendas en Ingeneras y en medio una franja de empresarios menores que habían sido llevados a la crisis a la quiebra por los grandes hacendados en colusión con los intereses norteamericanos cuando Alvarado llega a Yucatán describe encontré a Yucatán en plena servidumbre miles de desgraciados por culpa de las instituciones tradicionales y de vicios sociales tan fuertemente enraizados que parecían indestructibles con los músculos relajados en enriquecer a la casta de los señores con el alma y la conciencia sujeta al hierro invisible de una amarga esclanitud siendo un hombre sensible ante el desamparo influenciado por los autores más radicales de ese entonces emprendió una enorme tarea de trabajo social en la entidad desde las excepciones estatales entendió que era urgente controlar y redistribuir la cuantiosa fortuna generada por la industria ingenera reformar la justicia y legislar en favor de los desamparados construir una red de alianzas con los trabajadores con los pequeños y medianos hacendados y con los empresarios emprender una lucha en contra de la casta divina y arrebatarles el control de la industria ingenera Alvarado tiene claro que para lograr tales cambios no basta la buena voluntad o las mejores leyes sino que deben mediar un proceso de educación social interiorice en el sujeto el derecho y el deber que posee de manera inherente como ciudadano por ello se vale una figura que él va a denominar los propagandistas que es una especie de trabajador social para hacer una intensa campaña de educación social cita textual para ir despertando el alma de tantos oprimidos yo fui de pueblo en pueblo de hacienda en hacienda mezclándome con ellos hablándoles infatigablemente de la buena nueva y de los nuevos tiempos haciéndoles comprender que de ellos mismos tenía que venir al aprovecharse del camino que se habría en el alma continúa la propaganda de las ideas reivindicadoras en Ducatán se hizo intensa y notablemente a mi propaganda personal uní la de decenas de propagandistas que fueron por los cuatro vientos del estado exaltando aquellas masas de oprimidos el deseo de una vida mejor así como la semilla de la revolución estos frutos pronto se manifestaron en un gran consenso y legitimidad social por un lado y por otro en la potenciación de la energía del cambio de la sociedad este hombre por tanto iba a las comunidades trabajaba como gente y sumó personalidades muy importantes hombres y mujeres los Carrillo Puerto van a ser figuras muy importantes él de Carrillo Puerto le va a presentar a Felipe a Salvador y lo va a incorporar como uno de los propagandistas justamente para trabajar en estos procesos una especie de educadores sociales en donde logran que en el campo se internalice la idea de que son sujetos de derechos y que no es una concesión del poder el que se haga justicia el primer paso firme de Alvarado fue confiscar los ferrocarriles y transformar la comisión reguladora del INEQUEN en un instrumento de política económica que vinculaba a los hacendados con el gobierno evitaba el monopolio de la fibra por parte de las compañías norteamericanas coludidas con la casta divina establecía los mecanismos de comercio y precio de productos y facultaba a la comisión para emitir papel y moneda cuyo valor respaldaba la producción del INEQUEN la siguiente por favor la siguiente hasta ahí ahí está la imagen de la firma de los decretos y la siguiente en un momento en el que cada entidad que emitía sus billetes es decir imagínense el desorden financiero que había este país Oaxaca tenía sus billetes Omona sus billetes Chihuahua sus billetes Veracruz sus billetes era un desorden aquello bueno pues este billete era reconocido por todos y principalmente por los Estados Unidos este tenía una paridad de un peso contra dos pesos por dólar fue la paridad porque era una moneda fuerte que era una moneda que estaba respaldada por la producción INEQUENER es decir no eran los billetes que imprimía billetes y ¿cuál es el problema? ¿faltan billetes? ¡ah! una imprenta ¡ah! son billetes no esta era estaba basada justamente en la producción de riqueza que se materializaba a partir justamente de estos objetos de carne que eran los billetes que representaban la riqueza del oro verde el éxito el éxito de la reguladora fue inmediato lo cual le permitió a Alvarado un enorme margen de maniobra señala Paoli los recursos que obtuvo el gobierno de Alvarado le permitieron financiar muchas actividades revolucionarias del grupo carrancista lo cual abonó muy significativamente en su triunfo sobre billistas y zapatistas pero le permitió también realizar una serie de acciones muy importantes en materia de justicia social en Yucatán de una manera u otra cumplió con la encomienda de Luis Cabrera y de Carranza fue la reserva económica de la revolución aquí está justamente Luis Cabrera con la visita que hace a Yucatán en donde va a reconocer que la gran la riqueza generada y la atinada administración que ha hecho Alvarado ha permitido justamente a los ejércitos constitucionalistas armarse de pertrechos de guerra para poder derrotar a los ejércitos de la admisión del norte y del ejército liberado del sur ahora si por un lado permitió financiar la guerra esto paradójicamente significó el apoyo a la consumación de la figura más utilante del concepcionalismo que es Álvaro Obregón su rival le va a permitir que se constituya en la figura principal es decir los recursos que vienen de Yucatán que envía Alvarado van a permitir a Obregón derrotar en las baterías del Mojío a los ejércitos militistas sin embargo lo importante es de su estancia en Yucatán de Alvarado es justamente la obra social que va a realizar desde el principio de su mandato organizó en los barrios pobres la venta de maíz a precios bajos y con objeto de regular la carestía creó la Comisión Reguladora del Comercio es decir la CONASUPO no fue un programa nuevo de los años 60 ni mucho menos debo reconocer que Alvarado esto lo retoma de los villistas en Chihuahua y en Sonora en Chihuahua y Durango ellos ya están abaratando la carne están abaratando los productos básicos y están garantizando el abasto en las zonas más pobres los decretos reformadores de Alvarado se sucedieron uno tras otro en abril de 1915 se publican dos que serán los más trascendentales el primero prohibió en el estado la servidumbre sin retribución Yucatán era un escenario en donde la esclavitud tenía que reconocerse como tal es decir las jornadas realmente agotadoras de 14 16 horas a las que eran sometidos los hombres del campo la forma en que vivían a unos calerones espantosos en calidad de peones acasillados las mujeres que vivían en las haciendas sin derecho ninguno más que el alimento y el techo al servicio de las grandes familias incluso se tenía en pleno siglo XX el derecho de pernada se seguía ejecutando por el hacendado en contra de las mujeres yucatecas dice Alvarado así como habían miles de esclavos en los campos también habían las ciudades miles de pobres mujeres sometidas a la servidumbre doméstica de una forma que con apariencias de paternalidad era de hecho una positiva esclavitud el servicio de las casas ricas y acomodadas se hacía por decenas de pobres mujeres indias o mestizas que vivían encerradas trabajando incesantemente sin más salario que el techo la ropa y la comida el segundo decreto importante va a ser el desconocimiento de las tutelas y curatelas en las en las fincas existían cantidad enorme de niños y ya después jovencitos que desde niños estaban en esta condición de tutelaje que al quedar huérfanos con los padres no poder mantenerlos el hacendado se hacía cargo de ellos en calidad de encomendero pues jamás se le encomendaba con el propósito de que le garantizara protección y educación cosa que jamás los hacendados o quenequeneros hicieron y fue una forma también de hacerse de una serie de mano de obra la cual se explotaba salvaje el compromiso de tales disposiciones en complemento de tales disposiciones Alvarado hizo realidad la liberación de los peores acasillados en el estado mediante la aplicación del decreto número 4 aprobado en el gobierno provisional anterior de Eleuterio Adina Eleuterio Adina un gobernador enviado por Carranza decreta la libertad de los peores acasillados pero no aplica el decreto ante la presión y el contuberno al que llega a una dosis de dinero y no aplica el famoso decreto de liberación de los peores acasillados cosa que Alvarado se va a hacer va a liderar a los peores acasillados y señala Alvarado en la actuación revolucionaria más de 60.000 siervos fueron transformados en ciudadanos libres y conscientes de la revolución es importante resaltar que mujeres niños y peones no sólo recobraron la libertad con Alvarado sino que por vez primera se les impuso a los poderosos la obligación de indemnizarlos por años de servicio esto va a ser un hecho inédito nunca en el país se había obligado a los poderosos a parar una indemnización para con aquellos que habían sido más omitidos pero para Alvarado la libertad debía tener un sentido y una significación en la vida diaria que sólo podía alcanzarse por medio de la educación pues consideraba a esta última como el elemento básico del progreso por ello emprendió una verdadera cruzada educativa sin paralelo en la historia de Yucatán en su libro mi actuación revolucionaria señala más de mil escuelas fueron creadas en los campos yucatecos y más de 12.000 personas aprendieron a leer y escribir en dos años los templos se transformaron en escuelas y el hacendado se vio obligado a pagar los honorarios del maestro que la dirigía en un acto de elemental justicia esto así porque Paoli señala que nunca en la historia de Yucatán se ha destinado tal cantidad de recursos al sistema educativo como en ese momento señala Paoli que entre 1915 y 1917 el 36% del gasto público de un estado rico en esos años se dedicó a la educación el 36% dedicado a la educación mientras que el presupuesto educativo a nivel nacional para la educación representaba el 1.5% entonces vemos ahí una dimensión muy distinta decía el maestro reponte que el presupuesto lo que es finalmente es una radiografía del país que pretendemos construir entonces el 36% dedicado a la educación las principales resistencias fueron de los hacendados por la pérdida de los privilegios por el pago de indemnizaciones y de la iglesia molesta ya por la conversión de sus templos en recintos escolares no vio con buenos ojos la promulgación de la ley general de educación pública de 1915 que instituyó la enseñanza primaria obligatoria y laica en todas las escuelas incluidas las privadas lo que fue una disposición de vanguardia que más tarde se incorporaría a la constitución de 1917 el esfuerzo fue intenso en materia educativa en poco menos de tres años el gobierno creó el departamento de educación pública la escuela de agricultura la de topografía la de millas artes para aumentar la educación cívica de los educados se instituyó la república escolar se reforman las escuelas las escuelas normales y la escuela vocacional de artes y oficios de artes y oficios se legisla en materia educativa y se actualizan planes y programas de estudio se le da prioridad a la educación técnica en relación a la superior y los números son evidencia de ese dinamismo en 1914 el total de niños inscritos en la escuela primaria era 16.118 para 1917 eran 34.275 en las zonas en las ciudades donde se contabilizaron 402 escuelas para escuelas para adultos en 1914 había 12 en 1916 96 y paralelamente señala Quesada la educación rural atendió a más de 20.000 alumnos en cerca de 600 escuelas rurales el modelo educativo se discute también se discute en los dos congresos pedagógicos que se realizan en 1915 y 1916 en donde los ejes de la discusión versaron sobre qué método debía seguirse para formar hombres libres y útiles a la sociedad hay una discusión muy intensa entre lo que es la educación para el trabajo con la que comunicaba Alvarado y las ideas de la escuela racionalista y sobre todo se discute el establecimiento de las escuelas mixtas si antes se separaban niñas y niños Alvarado es un convencido de que tiene que haber una igualdad de sexos discutir sobre el establecimiento de escuelas mixtas donde niñas y niños se educaron por igual expresa la profunda convicción que Alvarado tenía sobre la igualdad entre hombres y mujeres como en el poder de la educación para lograrlo será pionero en el abordaje de este tema y precursor del feminismo mexicano convoca al primer congreso de la historia del país al primer congreso feminista en la historia del país en 1915 y ahí se va a discutir en el congreso feminista qué medios se requieren para manumitir a las mujeres de las tradiciones entonces qué papel juega la escuela de la reivindicación femenina qué artes y ocupaciones deben prepararse la mujer qué posiciones públicas debe y puede desempeñar mientras las mujeres reflexionan cómo hacer realidad la igualdad entre sexos Alvarado da pasos legales para lograrlo justamente va a modificar el decreto 167 conocida como la ley femenina en donde va a establecer la igualdad para obtener la la mayoría de edad de hombres y mujeres en Yucatán los hombres se manumitían a los 21 años pero las mujeres a los 30 años lo cual se veían obligadas a permanecer en el seno familiar mientras no se matrimonía bueno a partir justamente de este decreto en 1915 se va a establecer que hombres y mujeres adquieren la mayoría de edad a los 21 años su preocupación por la mujer incluyó a las más oprimidas por primera ocasión se legisla en materia de prostitución se combate el contubernio de los explotadores de matronas y policías y por primera vez en la historia legislativa de nuestro país se impusieron penas a los hombres que teniendo una enfermedad veneria una enfermedad contagiosa realizaran el acto un hecho insólito en 1915 ya se plantea esto en Yucatán en la administración de Alvarado respecto a la intervención de justicia clausuró la escuela de jurisprudencia e instituyó los tribunales de la revolución donde sin mediación de abogados los quejosos y ofendidos resolvían sus controversias a través de juicios orales pues tampoco es una idea nueva esta que tenemos hoy en día quienes de cerca conocieron la figura de Alvarado destacaban su hiperactivismo desbordante rechazaba era un tanto moralista rechazaba el vicio y reprobaba la ociosidad y en esa idea puede ir las diferencias que tenía con su hermano Andrés que le contaba justamente la parada y la fiesta bueno él lleva al extremo de declarar prohibida la venta y producción de alcohol en Yucatán va a ser uno de los primeros estados secos en donde también se va a prohibir el juego de azar las peleas de gallos y las corridas de toros la vasta legislación promulgada por Alvarado en Yucatán comprendida por 753 decretos es una obra de gran visión de futuro y tuvo una gran influencia en diversos artículos de la constitución del 17 el artículo tercero y 24 ahí está la impronta de Alvarado en lo referente a la educación laica y las relaciones de Estado y Iglesia como en lo relativo a la libertad de creencias el artículo 24 establece que todo mecan es libre de progresar la fe que prefiera el 28 respecto a la prohibición de monopolios como la administración y salvaguarda de los recursos estratégicos para él va a ser muy importante el 28 porque él ha creado un monopolio estatal que es la comisión reguladora del Edequeno el artículo 123 que va a ser la huella más importante de la administración Alvarado en la constitución del 17 Alvarado va a condensar en un libro que se llama las cinco hermanas lo titula donde vamos y condensa las cinco leyes que para él son las más importantes la ley de hacienda la ley catastral la ley agraria la ley del municipio libre y fundamentalmente la ley del trabajo su ley del trabajo representa su legado más importante y específico al constituyente de 1917 dice Quesada en un libro sobre la historia de Yucatán Alvarado promulgaba la ley estatal del trabajo el 11 de diciembre de 1915 la más avanzada del país en ese entonces dos años antes del constituyente del 17 esta ley establecía como derechos básicos de los obreros la libertad absoluta de trabajo y de asociación salario mínimo inmemorización por accidentes de trabajo y por nada máxima de ocho horas con descanso de día y medio a la semana condiciones mínimas de higiene y seguridad en las empresas prohibió el trabajo a menores de 13 años y concedió a sueto a la mujer embarazada durante los 30 días anteriores y los 30 posteriores al parte además normó las relaciones laborales por medio de los contratos y convenios industriales nada de que a la palabra ya se firmaban contratos por primera ocasión en una relación de trabajo en una entidad federativa el código federal de trabajo continuó a pesar del 28 de julio de 1917 fue prácticamente una reproducción de la estatal dada la influencia del diputado yucateco Héctor Victoria representante yucateco en el congreso constitucional la larga cita de Quesada no tiene pierde pero aún deben sumarse dos aportaciones más el reconocimiento del derecho de huelga aparece ya en la ley de 1915 de Salvador Alvarado y sobre todo aparece la creación de las juntas de conciliación y del tribunal de arbitraje por primera ocasión los obreros tendrán una representación por un lado la representación obrera por otro la representación patronal y por encima de ellos el Estado arbitrando justamente los conflictos laborales la ley que sin embargo la ley que mayores sin sabores dejó en Salvador Alvarado fue su ley agraria de diciembre de 1915 en su libro una actuación revolucionaria se sincera diré respecto a la cuestión agraria que deploro con todo mi corazón no haber cumplido con mi deber en ese sentido repartiendo todas las tierras causas ajenas a mi voluntad y que no provenían por cierto de la oposición de los hacendados me impidieron cumplir con aquel mandato expreso de la revolución vale la pena detenerse en cuáles son esas causas ajenas si los hacendados no representaban una amenaza para repartir la tierra ¿por qué no lo hizo Alvarado? bueno no lo hizo por oposición de Menustrelo Carranza fue uno de los momentos de mayor tensión en donde Carranza le impide realizar la reforma agraria porque tiene un interés recordemos que fue enviado a Lucatán para garantizar la reserva económica de la revolución y hacer la reforma agraria hubiese generado una crisis del sistema de producción que estaba generando la riqueza que le permitió justamente al concepcionalismo imponerse sobre los ejércitos villistas y zapatistas esta visión pragmática del primer jefe fue un factor de gran tensión que posteriormente agravaría las diferencias y conduciría a la ruptura sumada a otras diferencias a la ruptura definitiva entre ambos jefes revolucionarios como epílogo ¿qué podemos decir? al término de su mandato Alvarado las diferencias con Carranza se acrecientan se retira del ejército pide su baja del ejército y se dedica a la actividad intelectual escribe un libro de tres tomos la reconstrucción de México mensaje a los pueblos de América incursiona en el periodismo crea el periódico El Heraldo de México donde plumas de extraordinaria calidad como Martín Luis Guzmán como el joven Manuel Gómez Morín son parte de sus colaboradores en el periódico sin embargo el periódico lo vende ¿qué años eran aquellos? los vende lo vende porque no quiere entrar en una controversia de intereses ¿por qué? porque en 1920 a la caída de Luciano Carranza acepta despachar como secretario de Hacienda en la presidencia interina de Adolfo de la Huerta su amigo desde la juventud entonces para evitar que desde un periódico se pudiese hablar en favor del gobierno en lo que hace es vender el periódico siendo secretario de Hacienda va a ser muy importante también en esta obra la reconstrucción de México señalar temas que no están aún hoy en día en la constitución política de nuestro país en este libro en 1919 escribe que es necesario la existencia de un tribunal electoral más se adelanta casi 75 años y nos hubiésemos evitado una serie de conflictos muy importantes pero no solo eso señala 1919 es necesario para resolver el problema político de este país es necesario que haya partidos políticos de principios y políticos con principios partidos políticos que claramente estén diferenciados por la oferta ideológica y programática que nos presentan y políticos con convicciones que impida que anden brincando de un partido a otro 1919 hoy tenemos un hecho lamentable hoy se firman las alianzas más inverosímiles menos comprensibles esto ya lo escribe en 1919 pero no solo eso fíjense si consideramos el pragmatismo perverso que predomina en nuestros partidos actuales donde todos ofrecen lo mismo y llegan al grado de pactar las alianzas más inverosímiles donde los políticos saltan de un partido a otro como chapulines la obra de Alvarado cobra una gran importancia sobre todo hoy que no hemos logrado del todo darnos ciertas herramientas como el plebiscito la rendición de cuentas o la transparencia o la revocación del mandato a estas últimas en esta obra de 1919 Salvador Alvarado las denomina rectificación y publicidad señala textual pertenecen estos dos derechos rectificación y publicidad pertenecen estos dos derechos a la categoría de frenos medios restrictivos o de refrenamiento que se conceden al votante para estar al tanto de lo que hacen sus elegidos y para retirarles de su encargo cuando manifiestamente no cumplan con su deber muy lejos estamos hoy en día de esta aspiración del general que va a cumplir ya casi 100 años desde haberla planteado en la presidencia de Obregón se reavivan las viejas y nunca resueltas rivalidades entre ellos y en el proceso sucesorio de 1923 1924 aún Alvarado decide tomar nuevamente las armas porque está inconforme con la firma de los tratados de Maccarelli y él sostiene que es una traición a México haber suscrito esos tratados y se va a sumar a la revolución de la Huartista de 1923 1924 empresa que habrá de costarle la vida ¿qué queda por tanto para finalizar de la obra de Alvarado? queda un profundo desconocimiento de su obra es decir la siguiente ahí está ya en Chiapas en Campaña la siguiente esta va a ser una cosa muy fea porque es un sobre donde viene una notificación de que se encontró de un cadáver ¿no? es que sobre con esquela negra la siguiente ya está muy fea porque tiene una vida muy triste ahí parece ya que ya están derrotados la siguiente ¿qué queda? muy pocas cosas un desconocimiento muy grande de su obra queda el nombre de un estadio en Mérida en Yucatán ahí está la siguiente en el estadio queda un mural muy bonito por cierto en el palacio de gobierno de Mérida la siguiente ese mural está acá lo podemos ver la siguiente el palacio es el palacio de gobierno queda una estatua gigantesca bastante fea por cierto así parece de esas esculturas del momento cristalinista ¿no? las manos de la nota se parece absolutamente nada pero es muy significativo porque está de clase un indio significa la liberación de la servidumbre de la libertad de los indios que queda un himno ¿lo puedes poner? un himno hay varias primarias en Yucatán y en Sinaloa que se llama Salvador Alvarado entonces pone un himno son un minuto treinta y dos segundos general Salvador Alvarado visionario estadista penal por tu obra el palacio legendario recobró la justicia y la paz general Salvador Alvarado visionario estadista penal por tu obra social rey de todas yucatán con tu herida para amar libertad de los hombres del campo libertad de la justicia enseñanza de artes y oficios tierra y libros justicia social libertad de los hombres del campo libertad de los hombres unitar enseñanza de artes y oficios tierra y libros justicia social general Salvador Alvarado visionario estadista penal por tu obra social reventura y un pará no te olvida para amar ¿Quién queda? Un municipio que lleva su nombre, el municipio 17 de Sinaloa, y lamentablemente sus libros. En 1985 se reeditó su obra más importante, La Reconstrucción de México, que es un tiraje de 500 ejemplares, agotada esa edición, jamás se ha vuelto a publicar absolutamente nada. Ha sido siempre un personaje incómodo, la historia le hacen los vencedores, si hubiesen ganado sería otra historia, perdieron. Es terrible lo que nos pasa, porque tenemos una historia en la cual hemos perdido el carácter subversivo que significa conocer la historia. Hoy de una historia, a modo, en donde todos son héroes, en donde la revolución mexicana es entendida como un proceso monolítico, en donde están enterrados en los cuatro pilares, los que se mataron entre ellos, y pareciera que son lo mismo. No, representaron momentos claves en la historia del país, con proyectos distintos, no solo fueron los carrancistas, los constitucionalistas y los convencionistas. Entonces, esa visión maniquea, no nos permite ver los matices, entender que en medio de esa confrontación había otras voces, otros proyectos, que paralelamente se estaban desahogando. Pues yo les agradezco mucho. Hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias, compañeros, por asistir a esta sesión. Muchas gracias, doctor, por su participación, por sus aportaciones muy interesantes. Y, ¿alguien tiene una duda? Tenemos 15, 10 minutos, una duda o comentario. ¿Alguien que quiera hacer un aporte? ¿No? Ya que nadie se anima. Hola, buen día. Buen día. Doctor, buenos días. Hola, gracias. Me parece que de las cosas que hemos estado escuchando en la sesión anterior, el día de hoy, que finalmente es parte de nuestro bagaje cultural, incluso como mexicanos, sabemos las implicaciones que tuvo en su momento la Constitución del 17, por la trascendencia en términos de constituciones a nivel mundial, por la vanguardista que representaba en su momento. El saber que de los artículos que más sentido incluso le dieron a esa Constitución, que propiamente estaríamos hablando del tercero, del 27, del 123, que finalmente incluso son los derechos sociales, hablando propiamente de lo que le daba como esta dimensión a nuestra Constitución. Y entender o encontrar en la figura de Salvador Alvarado, uno de los impulsores, ¿no? No es cosa menor, ¿no? No es cosa menor por todo lo que implica. Y en ese sentido, a mí sí me gustaría preguntarle más por esta parte de ¿qué representa para usted ser un heredero en términos de muchas cosas, no? Por supuesto que con sanguinidad. ¿Qué representa para usted, pues finalmente ser descendiente de un personaje de esta magnitud, con estas características, con este aporte, con esta, yo diría, a lo mejor no voluntariamente obligada herencia, ¿no? En términos de compromiso político, ético, social. Y por ahí va la pregunta, ¿qué representa para el viento de él, pues esta situación a casi 100 años de él, ¿no? Y que además, desafortunadamente, bueno, nos denotamos en una situación histórica donde, pues la realidad no ha cambiado mucho, ¿no? Para la gran mayoría. Esa es una pregunta muy, muy complicada, Dr. Santana. Pero yo creo que se puede responder de una manera sin ser. Yo creo que la mejor manera de honrar la memoria de los nuestros es a través de nuestros actos. Yo he procurado asumir esa herencia con responsabilidad y con satisfacción, con compromiso. Yo he procurado ser congruente en lo que pienso. Y me parece que si hay alguien cercanamente a mi familia fue congruente, fue justamente este personaje. Es decir, es un personaje que justamente por convicción, por compromiso con sus ideas, y en varias, repetidas ocasiones arriesgó la vida hasta perderla. Hay una carta muy lastimosa, premonitoria, mediados de 1924, él muere el 9 de junio, finales de junio, no, el 9 de mayo, en donde en una carta dice, compromisos de amistad me obligan a retomar las armas. Es preferible que seas la viuda de un hombre valiente a la esposa de un cojado. Se despide. Yo creo que ese es uno de los legados más importantes que hemos tenido. La congruencia. Yo no sé en qué momento, ayer decía la doctora Gloria Villanueva, en qué momento perdimos esa persona. No sé en qué momento nos extraviamos, pero lo que sí es que ahora estamos planos. Ayer, nada menos, uno se enteró en el periódico, en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, un organismo que ha sido revivido en pleno siglo XX, ¿qué le puedo creer eso? Bueno, pues, ahora han designado un personaje, un personaje que sigue nombrado, que son justamente los políticos que representan la hipótesis de los personajes que aquí hemos señalado. Vamos, ni Obregón, es decir, que era rival en términos personales de Alvarado, se puede comparar con estos. En congruencia, yo quiero señalar, es que yo tengo un pasado tricolor, que me avergüenzo en el que así. En ese momento, estaba convencido de lo que así. Y tenía ciertas aspiraciones, por reconocerlo. Era estudiante de las juzgadas políticas, en años en que el único partido clandestino era el PRI. Todos éramos de izquierda, pero muchos teniéramos, y me hicieron un cheque en el partido. Yo tenía ciertas condiciones, que comunicaban. Eran años en los que, en ese instituto político, había personalidades como Enrique González Podrero, como Enrique Solera, como en la red de González Morales, todos los maestros de ellos en el país. Uno a uno se fueron yendo, y yo procuré hacerlo. No encuentro un partido, en el cual me identifique, en estos momentos. Lo digo con toda sinceridad, pero sí encuentro que, tenemos una gran responsabilidad, que nos dedicamos a la vida. Es fomentar a los jóvenes, el amor por este país, el deseo de aprender para ser mejores. Y creo que es la mejor manera de honrar la memoria de un personaje como es que empieza a hablar. Sé que me estoy escuchando bastante cursos, pero lo sé plenamente. No sé si eso responde. Me entra la nostalgia. ¿Algo más? ¿Alguna aportación que quieran hacer? Bueno, si estas leyes en Yucatán, ¿cómo se llevaron al Congreso? ¿A través del Congreso Constituyente, o sea, a través de qué constituyentes pudiera decir que se estuviera representado estas creaciones de don Salvador? Sí, hubo una representación de diputados yucatecos que Alvarado cuidó muchísimo. Él conforma a este grupo porque está muy interesado en que lo que se apruebe en el Constituyente del XVII no afecte las conquistas ya logradas en Yucatán. Eso es muy importante. Eso es que Alvarado es muy puntual en la representación yucateca que va al Constituyente de la Asamblea. Y además él tiene intereses públicos. Tiene un particular interés de que una vez que se apruebe la Constituyente del XVII él pueda participar como candidato para ser gobernador constitucional. El artículo 115 le impide ser candidato oficial porque establece la residencia mínima de cinco años. Él tiene tres. No obstante que ya recibe la ciudadanía yucateca. Se adelanta. Hay que decirlo con todas sus palabras. Tiene especial interés en la participación de las mujeres porque él quiere que las mujeres voten. Porque está pensando y quiere ser gobernador. Entonces hay una base militar. Los resultados del Congreso, los Congresos de Elisa no van a ser del todo satisfactorio. Las propias mujeres van a decir. Va a ser una discusión terrible donde muchas se van a pronunciar en contra del voto de las propias mujeres. Una situación paradójica donde se va a vivir. Justamente por eso, el aparato va a ser muy cuidadoso en quienes van a representar a la entidad de la Constitución. Va a haber una figura clave. Si usted goblea Héctor Victoria, va a encontrar la clave de la representación de la Constitución. Héctor Victoria va a ser el hombre cercano con el cual Alvarado van a redactar los considerandos y los artículos principales de la Ley del Trabajo de Yucatán. Y Victoria va a participar con Mújica en la redacción del artículo 123 del Constitución. Nada más termino con el considerando el procedo considerando número uno de la Ley del Trabajo de Salvador. Alvarado decía nadie tiene derecho a lo superfluo mientras que los que trabajen no tengan lo necesario. Nadie tiene derecho a lo superfluo mientras los que trabajan no tienen lo necesario. Entonces, eso lo va a cuidar de una manera muy muy importante. Y la figura central van a ser cinco representantes de la Ley del Trabajo de Yucatán encabezados por Héctor Victoria y va a ser una figura clave en la redacción del artículo 5. Bueno, finalizo, cierro este coloquio. Muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente les pido un aplauso para ellos. Doctor. Aplausos 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 Gracias.